Sí, pero mire, le voy a decir una cosa, señor. Llegan ministeriales, asesinan. Ministeriales están investigando. Ministeriales van a salir inocentes. No se vale que después de haber matado, asesinado a mi sobrino, aún quieran mancharle su nombre. De ninguna manera, señor. Y no le estoy pidiendo. Le exigimos la familia, ve a mi hermana. En un hospital, ve a mi sobrina, lastimada. Vea al hermano menor. El hermano menor perdió un hermano mayor. Tiene a su hermana herida. Tiene a su madre descontrolada. Tiene a su abuela en el hospital. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren para que se haga justicia? Le voy a decir una cosa. Discúlpenme las palabras. No se vale que por defender a un perro de esta jauría hayan matado a un inocente. Soy la señora Eva Ponce, tía de Enrique Gómez Ponce, Enrique Gómez González. ¿Sí? Y le pido justicia. No se hagan tontos. Saben perfectamente quién fue. Díganlo. La sociedad potosina, la sociedad mexicana, se lo exige. Se lo exige de la mejor manera. Si usted me permite la platicación al gobernador, ha instruido y ha ordenado que se lleven a cabo todas las investigaciones para que se resuelva su asunto. Le repito lo mismo. ¿Está investigando lo mismo el ministerial? La procuraduría. ¿Perro va a delatar a perro? No, señor. La procuraduría es la que lleva a cabo las investigaciones. Y debe de intervención. Y de una vez les digo desde ahorita, si algo le pasa a uno de los integrantes de mi familia, cárguenlo en su conciencia si es que la tienen. Eso no, eso es lo que pasa. Gracias. Gracias, señora. Gracias, señora.